Jugo natural de piña y heno recién cortado. Ah, lo que hueles es a caballo campeón. ¿Cómo lo sabes? Oh, eh, lo siento. Continúa. No se preocupen, oficiales. Viejo, no sé si podré hacer esto. Técnicamente ni siquiera tengo nariz de perro. No digas eso, amigo. Lo harás bien. Solo haz otro intento. Te ayudaré. Solo inhala. Oye, ya huelo algo. Buen trabajo. ¡Vamos! ¡Es adelante! ¡Eso es! ¡Allá vamos! Ah, Picle, esto solo es mi Art Mart. ¿Qué se supone que...? Y el doctor dijo que no puedo reconocer rostros. Es una pena que mis ojos no funcionen bien. Aquí está tu salario, mi adorado Picle. Mi plan resultará muy bien. Con este dinero compraré los peores perros de la perrera. Y crearé un ejército invencible que pondrá esta ciudad repugnante de rodillas. Lo entiendo que está diciendo. ¡Ja, ja, 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 ja! Es importante tener objetivos. ¡Ey! ¡Ese cuerpo es mío! ¡Sí! ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Al fin me alcanzaron. En realidad es muy simple. Hay un cirujano que hace cualquier cosa por un par de rollers. ¡Doctor, la vemos! Me especializo en trasplantas de cabeza, malas prácticas médicas y en no comer mis verduras. Detesto los frijoles. ¡Doctor, la vemos! En realidad me sorprende que no te hayas despertado con eso. Ok, Capitán Maní. ¿Cuál es el plan? Lo corres, lo atacas, lo sigues y lo atas. ¡Vamos, chico! Mira esto, Picle. Tráelo. ¡Ya! ¡Oh, no me resisto! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Tengo el palito! ¡Ah, Picle, ven! ¡Ah, Maní! ¡Descuida, Picle! ¡Ah, Maní! Buena suerte para abrir esa puerta sin manos. ¡Suelta, mi amigo! Oh, no. Es difícil que confíen en mí todos esos perros malos y hambrientos de la perrera. Pero si los alimento con Maní, estoy seguro de que podré convencerlos. ¡Maní, no! ¡Señor Miert, ayúdeme a abrir la puerta! Hola, ¿control de animales? Tengo un enorme problema. Esa llamada parece importante. El viejo Picle tendrá que tomar este asunto en sus propias patas. ¡Ay, no! Necesito ayuda. ¿Quiere agrandar sus muslitos por solo un dólar más oficial? Oh, bueno. No me disgustaría, Verónica. ¡Oficial Gary! ¡El perro malo tiene maní y lo arrojará a otros perros! ¡Necesito ayuda! ¡Alejate de aquí, perro callejero! ¡Fuera, al lado! ¿Te sientes bien, Verónica? Estoy bien ahora, oficial Gary. Nadie ayuda a un pobre perro sin su amo. No puedo controlar mi torpe instinto animal. Para saber qué hacer, necesito tener un dueño. Ni siquiera soy bueno siendo un animal completo. ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Sigo siendo humano arriba! Mi trasero estará obligado a hacer lo que mi cabeza...